Hace 70 años nace nuestra empresa, Puerto Rico Supplies Group. Nos han tocado momentos buenos y también nos ha tocado enfrentar la crisis. Pero no nos hemos rendido nunca porque creemos en Puerto Rico. Liderados por la visión de nuestro presidente, Edwin Pérez, hemos visto a nuestra empresa crecer y diversificarse. Comenzamos siendo 150 empleados y hoy somos 1.100 los que nos unimos a este sueño. Este crecimiento no es casualidad. Nace de una visión emprendedora, de la audacia de pensar en grande, de ver el mundo de las posibilidades. Somos una compañía familiar netamente puertorriqueña que vive su misión de convertir productos en líderes y de promover el éxito de nuestros empleados, del consumidor y la comunidad. Hoy somos una nueva generación de jóvenes liderando el negocio, motivados por el potencial de crear un impacto en nuestro país. Nuestro papá siempre ha dicho, en ríos revueltos, ganancia de pescadores. Somos ejemplo de que Puerto Rico ofrece grandes oportunidades. Y ahora, ahora te toca a ti. Atrévete a soñar en grande, lánzate y emprende una nueva realidad. Gracias. 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 Gracias.